Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. Hoy celebramos en el Opus Dei un aniversario más de la dedicación de la Iglesia Prelaticia de Santa María de la Paz. Así como en una diócesis está la catedral, que es la sede donde está el obispo, y cada año se celebra un aniversario de su dedicación. Y es fiesta en toda la diócesis, así hoy, en todo el Opus Dei es fiesta porque es aniversario de la dedicación de la Iglesia Prelaticia. En el Opus Dei, que es una prelatura personal, hay un prelado y el prelado tiene su sede, que es precisamente la Iglesia de Santa María de la Paz. Y hoy que se celebra un aniversario de su dedicación, es una gran oportunidad para encomendar al prelado, a don Fernando Caris, para encomendar también toda la labor apostólica que hace el Opus Dei en el mundo, encomendar a todas las personas del Opus Dei para que sean santas, para que sean muy apostólicas, para que hagan mucho bien en el mundo, para encomendar a toda la Iglesia, y para recordar también que nosotros somos Iglesia. En las lecturas de la Misa, en la segunda lectura, se lee un pasaje de la Carta de los Corintios, que precisamente nos recuerda eso. Hermanos, dice la primera Carta de los Corintios, capítulo 3, Así comienza esta lectura, en la que San Pablo nos recuerda cómo él ha trabajado para comunicar, la fe, para poner ese cimiento que es Jesucristo. Y esas personas a las que les escribe han llegado a ser cristianos por el trabajo de la otra persona, por el trabajo misionero de San Pablo en este caso. Y así también nosotros reconocemos que somos parte de la Iglesia, que hemos llegado a ser parte del cuerpo de Cristo, por el trabajo de otros, porque hemos sido evangelizados, porque hemos sido bautizados, porque hemos sido catequizados, y eso es un gran regalo, un gran regalo que Dios te da a ti. Gracias Jesús por la fe que me has regalado a través de las personas por medio de las cuales la he recibido, las personas que me han dado la doctrina, las personas que me han dado ejemplo, las personas también que me han dado los sacramentos, los obispos, los sacerdotes, que encomendamos, también rezamos por todos los obispos, por todos los sacerdotes, para que sean muy buenos y muy santos, y también miramos hacia nosotros mismos, hacia cada uno de nosotros, porque el hecho de estar bautizados, también nos autoriza para evangelizar, para comunicar la fe, porque la fe es luz, ahora en la vigilia pascual, empieza todo oscuro, se bendice el fuego, se enciende el sirio, que entra en procesión por la iglesia, y ese fuego, pues es la luz de Cristo, es la luz de la fe, que va recibiendo a los fieles, que bonita ceremonia, que se representa, pues esa luz de la fe, y que cada uno recibe, y se recuerda el bautismo, y nosotros que estamos bautizados, que somos iglesia, pues tenemos esa luz, pues Señor, te pido que esa luz, sea más grande, que esa luz, me ilumine, me ilumine a mí en primer lugar, para yo también poder, iluminar a los demás, yo, soy iglesia, nos dice San Pablo, ustedes tienen ya puesto ese cimiento, mire cada uno como construye, pues nadie puede poner otro cimiento, fuera del ya puesto, que es Jesucristo, no saben que son templo de Dios, y que el Espíritu de Dios, habita en ustedes, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo son ustedes, si alguno destruye el templo de Dios, Dios también lo destruirá a ustedes, es una, son palabras duras, de San Pablo, que nos, recuerdan también, esas palabras de Jesús, que nos decía, que hay de aquel que escandalice, los escándalos vendrán, pero hay de aquel que escandalice, más le valdría, más le valdría, amarrarse al cuello, una piedra de molino, y tirarse al mar, es inevitable que vengan los escándalos, pero hay de aquel que, y ahora que se escucha tanto, de los escándalos en la iglesia, y de personas que se han portado mal, pues son escándalos, son situaciones realmente tristes, que nos pueden desanimar, pero Dios no quiere que nos desanimemos, tú Jesús quieres, que nos mantengamos siempre alegres, siempre con esperanza, sabiendo no escandalizarnos, sabiendo pedir perdón, por todos los pecados, todos somos pecadores, y esas situaciones que se escuchan, pues son muy tristes, y Señor te pedimos perdón, te pedimos perdón realmente, por tanto pecado, pero ayudamos a mantener la esperanza, a saber que tú estás en la iglesia, que tú estás dentro de nosotros, y el Espíritu Santo, está dentro de ustedes, dice San Pablo, no saben que son templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, Benedicto XVI escribió recientemente, un documento, en el que citaba a Romano Guardini, un evento de importancia incalculable ha comenzado, la iglesia está despertando en las almas, esas son las palabras de Romano Guardini, que cita Benedicto XVI, un evento de importancia incalculable ha comenzado, la iglesia está despertando en las almas, pues nosotros somos iglesia, en nuestra alma está Dios, tenemos ese cimiento, y podemos ser santos, Dios quiere que seamos santos, y la iglesia tiene un germen de santidad, aunque veamos que hay pecado, aunque veamos que hay imperfección, la iglesia es santa, el demonio quiere que desconfiemos, el demonio quiere, como comenta Benedicto XVI, en ese documento, el demonio quiere que pensemos, que la santidad de la iglesia es pura fachada, y que en el fondo, en el fondo, pues todo es corrupción, y no es así, te leo las palabras de Benedicto XVI, hoy, la acusación contra Dios, es sobre todo, menosprecio de su iglesia, como algo malo en su totalidad, y por lo tanto, nos disuade de ella, la idea de una iglesia mejor, hecha por nosotros mismos, es de hecho, una propuesta del demonio, con la que nos quiere alejar, del Dios viviente, usando una lógica mentirosa, en la que fácilmente podemos caer, no, incluso hoy, la iglesia, no está hecha solo de malos peces, y mala hierba, la iglesia de Dios, también existe hoy, y hoy, es ese mismo instrumento, a través del cual Dios salva, continúa Benedicto XVI, es muy importante, oponerse, con toda la verdad, a las mentiras, y las medias verdades del demonio, si, hay pecado, y mal en la iglesia, pero incluso, hoy existe, la santa iglesia, que es indestructible, además, hoy, hay mucha gente, que humildemente cree, sufre, y ama, en quien, el Dios verdadero, el Dios amoroso, se muestra, a sí mismo, a nosotros, Dios también, tiene hoy, sus testigos, mártires, en el mundo, nosotros, solo tenemos, que estar vigilantes, para verlos, y escucharlos, pues le pedimos, a nuestra madre, la virgen, madre, de la iglesia, Regina, Operisdei, Reina del Opus Dei, que nos ayude, a ser iglesia de verdad, que nos ayude, a ser más conscientes, de la presencia, de Dios, en nuestra alma, somos templo, del Espíritu Santo, que nos ayude, a darnos cuenta, que ese cimiento, está muy dentro, de nuestra alma, el cimiento, el único cimiento, que es Jesucristo, que queramos crecer, realmente, pareciéndonos más a Él, que queramos crecer, abriéndonos cada vez más, a su gracia, que perdona todo, y nos transforma, te doy gracias Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, e inspiraciones, que me has comunicado, en esta meditación, te pido ayuda, para poneros por obra, Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.